Yo muévela, dale muévela, acelera, muévela, 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 si ella baila píllala, si no baila sácala, yo muévela, dale muévela, acelera, muévela, muévela, si ella baila bríllala, si no baila sácala, ¿y cómo es? Pa' fuera, pa' la calle, pa' fuera, pa' la calle, pa' fuera, pa' la calle, pa' hasta que te desmayes. Pa' fuera, pa' la calle, pa' fuera, pa' la calle, pa' la calle, pa' la calle, pa' hasta que te desmayes. Vente, mami, vamos a dar no shot, pa' que la cosa se ponga más cut, tú lo que quieres es que te agarre por el pelo que te muerda y te toque el spot. Vente, mami, vamos a dar no shot, pa' que la cosa se ponga más cut, tú lo que quieres es que te agarre por el pelo que te muerda y te toque el spot. Dímela que, ay, ay, sé que te hacen high, high No, no pares, sigue metiendo al baile Tú me tienes aquí por eso es que me voy pa' la calle A vacilar contigo nena, estás buena, bien buena Condena, no te la juele na', na' sin salvaje Todo un personaje, tu curio lindo paisaje Una locura con tremendo quitaje Cuando te beso me voy en un viaje Dímela que, ay, ay, sé que te hacen high, high No, no pares, sigue metiendo al baile Yo, muévela, dale, muévela Acelera, muévela, muévela, muévela Si ella baila, píllala Si no baila, sácala Yo, muévela, dale, muévela Acelera, muévela, muévela Si ella baila, píllala Si no baila, sácala ¿Y cómo voy? Pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Oh, ven hasta que te desmayes Pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Oh, ven hasta que te desmayes Si te gusta el baile, caile Aunque si dice te corre el line Que estemos de weekend Si no hay peli, pues ven Que yo me invento como MacGyver Para un yarte como un Tiger Pero antes te doy un reminder Que cuando se acabe la noche Voy a olvidar lo que pasó Como si tuviera Alzheimer Vente, mami, vamos a dar no shot Pa' que las cosas se pongan más hot Tú lo que quieres que te agarre por el pelo Que te muerda y te toque el spot Vente, mami, vamos a dar no shot Pa' que las cosas se pongan más hot Tú lo que quieres que te agarre por el pelo Que te muerda y te toque el spot Yo, muévela, dale, muévela Acelera, muévela, muévela Si ella baila, piñala Si no baila, sácala Yo, muévela, dale, muévela Acelera, muévela, muévela Si ella baila, piñala Si no baila, sácala ¿Cómo es? Afuera, pa' la calle Afuera, pa' la calle Afuera, pa' la calle Oh, ven hasta que te desmayes Afuera, pa' la calle Afuera, pa' la calle Afuera, pa' la calle Oh, ven hasta que te desmayes No pares, dale, maig, no pares No pares, dale, maig No pares, dale, maig, no pares No pares, no, no pares No pares, no pares, no pares No, no, no pares Ya Criselá, el, ya Showtime Agárrate, tú sabes Agárrate, Showtime Diceo